Quiero agradecerle a la Intendencia de Soriano, a todo el equipo, la posibilidad de poder dirigirme unos minutos para conversar con ustedes en esta fecha tan especial, en condiciones extraordinarias. Seguramente hoy, la recordación en tiempos normales, estaríamos todos presentes, rindiendo homenaje a esa gesta tan importante para la historia de nuestra nación y de nuestro país. Hoy lo vamos a hacer desde las casas, lo vamos a hacer pensando en esas épocas y tratando de interpretar ese sueño en los tiempos actuales, en los tiempos donde la libertad se constituye de nuevo un valor fundamental para cada uno de nosotros y para la sociedad toda. Una libertad que solo se puede tener si hay una población sana, si la salud es un valor cuidado y un valor fundamental. Obviamente, si la libertad está basada en el concepto de la libertad económica, la libertad de poder subsistir, de poder trabajar, de poder sustentarse y mantenerse. Y hoy estamos ante esa dicotomía, o aparente dicotomía, entre la salud y la economía. Y es allí donde hemos tratado de trabajar sobre el concepto de libertad, adecuarlo a los tiempos modernos, a esa nueva normalidad que vamos a tener que vivir y que siga siendo nuestro faro, nuestra meta, la libertad individual y obviamente el bien común. Así que, a muchos años de esa gesta, reivindicando sus postulados, reivindicando ese coraje, les quiero mandar un fuerte abrazo. ¡Gracias!